Música Y continuamos en el programa en la mira Lima Norte, estamos revisando la página web del canal la www.gang-mediotv.com y hay muchos comentarios a través de las redes sociales con respecto a los informes que hemos dado a conocer de lo que está ocurriendo en la Zonal 14 Comas ya que el titular de la agencia de noticias Lima Norte señala pues Kuzunoki y Saldaña son los responsables de la desgracia de la Zonal 14 Comas hay muchos vecinos que han comentado y efectivamente dan la razón pues estos dos exalcaldes son los principales, perdón, alcalde Nicolás Kuzunoki el exalcalde Miguel Ángel Saldaña quien pretende postular nuevamente a la alcaldía de Comas en el año 2014 son los principales responsables de que en esta zonal esté en todo caso abandonada por todas las autoridades, hay que señalar que no hay agua ni desagüe en esta zonal las pistas y veredas no existen y aún no tiene un planeamiento integral de desarrollo a pesar de que en el año 2010 se destinó 180 mil nuevos soles para ejecutar este plan integral para que en todo caso los vecinos tengan un ordenamiento y puedan tener los primeros servicios básicos el día de hoy un fiscal estuvo presente porque había una audiencia con los vecinos, una inspección y las imágenes que vamos a mostrar son de dos abogados, son de dos, se podría decir dos versiones distintas con respecto a una propiedad que está en litigio y que nosotros como medio de comunicación queremos que los vecinos de Lima Norte conozcan porque conocemos que este tipo de problemas ocurren o van a ocurrir en Carabahío donde existe una zona agrícola, en Puente Piedra donde existe zona agrícola, en Ancón y Santa Rosa donde todavía aún hay terrenos y hay que dar este informe porque queremos nosotros que esto no vuelva a ocurrir en otros distritos, veamos el día de hoy el fiscal que llegó se podría decir a las 11 y hay otra versión que la situación era 11 y 30 la verdad queremos nosotros ver qué es lo que ha ocurrido el día de hoy y solamente llevar la verdadera información y esperemos que usted también saque sus propias conclusiones una vez más pues burlados, como siempre se estilan ellos, corrudidos de repente con las autoridades porque nos citan, nos citan en la municipalidad y nunca nos toman atropellados siempre el pueblo de Chacracerro eso es lo que defendemos, nuestro derecho a tener un área de recreación hemos estado presentes previamente a las 11 de la mañana que se había determinado la hora de la inspección del fiscal en el terreno sin embargo ya son 11 y 40 y no está presente 11 y 45 11 y 45, perdón por la cual se frustra por parte de la actitud del fiscal no estar presente en el terreno sin embargo nosotros estamos llenos a toda participación y se escalerezca estos hechos irregulares que están coludidos los cuatro miembros del consejo directivo al mando de la señora Teodora Espinoza de Silva coludidos con los funcionarios de la municipalidad de Comas y no obstante quiero aprovechar las cámaras para decirles que el día viernes hubo una reunión muy escandalosa, muy, por decirlo, muy maquiavélica entre el alcalde y estos señores estos cuatro señores que dicen que representan a los legítimos fundadores e hijos fundadores de la asociación Chacracerro y en la cual tenemos prueba visual y fotográfica en la cual el alcalde muy bien ha recibido a estos personajes sin embargo nosotros que somos los denunciantes y todos mis patrocinados no han podido tener un mínimo tiempo para poder ser atendidos ¿Dónde fue esta reunión? En el despacho del alcalde a pesar que la secretaria del alcalde en la tarde nos comunicó que no había agenda y el alcalde no se encontraba ¿Quiénes asistieron a esta reunión? Los cuatro integrantes que gozan de privilegios en la asociación por ellos mismos porque nadie más le da legitimidad conjuntamente con un abogado y con el alcalde en su mismo despacho y eso puede ser verificado a través del video y de las fotografías y la cual nosotros hemos apreciado a la hora que ellos estaban en su despacho por la ventana que está en el fronte del plazo de armas Yo creo que todo ser humano peca a veces por ignorancia, por falta de raciocinio, por criterio pero el señor alcalde con su capacidad y profesión y como máxima autoridad lo mínimo dentro del marco de equidad era atendernos a ambas partes sin embargo a nosotros nos paran paseando, nos atienden solamente los técnicos o algunos funcionarios sin embargo el alcalde no tiene tiempo para nosotros pero sin embargo atiende a otras personas que han cometido irregularidades y además en ese grupo que estuvo el día viernes estuvo también uno de los denunciados que fue su gerente de Catastro coludido también con el señor Fuesalinda coludido con el ingeniero Zamora ¿Quiere decir que el alcalde, los funcionarios tenían conocimiento que hoy iba a asistir un fiscal a las 11 de la mañana aquí en Chacracerro? Por supuesto, porque si la persona que ha solicitado la intervención del fiscal como es la señora Teodora tiene conocimiento y no me equivoco que el día viernes también han comentado sobre esta situación sin embargo la municipalidad ni el fiscal se han presentado aquí ¿Podemos conocer el nombre del fiscal? Es el doctor Díaz, no recuerdo el nombre pero el apellido Díaz en la cual puede ser guía a la investigación de esta denuncia pero quiero esclare también señalar ¿De qué fiscalía, doctor? De la onceava fiscalía ¿De Lima Norte? De Lima Norte También hay otro problema en la otra fiscalía en la segunda fiscalía de presión a delitos también se lleva la denuncia Estos señores lo que hacen es simplemente denunciar por doquier y me parece que nos obliga a pedir un peritaje en diagnóstico mental para ver su capacidad de esta señora porque es verdad que nos parece extraño que denuncie por doquier y en este caso nos parece un argumento, una petición válida pedir su diagnóstico mental que el mismo fiscal debería ordenar a la entidad correspondiente Abogado, ¿nos puede indicar la hora exacta de la situación que emite la fiscalía? Once de la mañana No ha venido el fiscal No vino el fiscal, es más, ayer estuve en su despacho para ver sobre la participación la presencia del día y él categóricamente me señaló a las once por la cual al no estar presente nosotros nos retiramos ¿Usted lo toma como una burla, doctor? Una burla coludido con estos cuatro fulanos de la asociación que dicen que nos representan Bien, con respecto a una denuncia que usted ha señalado hace momento una notaría, ¿nos puede explicar al detalle, por favor? Sí, lo que pasa es que aquí todas estas compraventas y todos estos negociados por debajo de la mesa ha sido pues coludido con funcionarios de la municipalidad al ser habilitadas estas zonas como que también han estado interviniendo trabajadores de la notaría que en su momento la debemos conocer y que ustedes mismos pueden ver el expediente de la denuncia penal que se está haciendo en la Fiscalía Anticorrupción de Lima Norte Bien, esta es la versión del abogado Jesús Godoy ¿Eso es Jesús Godoy? Así se llama, ¿no? Jesús Godoy donde ustedes acaban de escuchar y ver de que el fiscal le dijo que la citación era a las once de la mañana Ahora, escuchemos a la otra parte porque siempre es bueno escuchar ambas partes para sacar las propias conclusiones y saber quién miente, ¿no? Y la verdad, posterior a ello vamos a hacer un comentario un comentario, una crítica hay que señalarlo es una crítica, no un comentario de la manera de cómo se viene administrando justicia en esta parte de Lima Norte y hay un conflicto social con los vecinos de esta zona Veamos Con la verdad las cosas, pero con mentira no se puede con la mentira no se puede caminar, doctor Las cosas son transparentes, con la verdad A mí, doctor, me han tenido que matar Por este grupo que están acá, doctor me han aventado hasta bomba a mi casa Inclusive, me han mandado secarios por este grupo me han mandado secarios a matarme Entonces, todo ello, lo que usted me está diciendo debe poner el conocimiento del Ministerio Público si ve que hay alguna situación en contra de su obligación Yo tengo... Sí, hemos hecho... A cada uno de cada una de las familias ¿Qué anda? ¿Por qué no se averiga? Bueno, la Asociación de Propietarios Chacracerro Rodivía ha presentado una denuncia penal por turbación, turbación de la posesión daños materiales contra personas que vienen turbando la posesión de propiedad de la asociación y ahora nos encontramos ahorita en una inspección técnica policial con la presencia del Ministerio Público para verificar en sitio y en el terreno los daños materiales que han ocasionado los denunciados que son personas que viven por acá cerca y bueno, es que están siendo mal informados porque creen que esto es una propiedad pública y se le ha hecho saber también a ellos que esto es una propiedad privada terreno que está registrado en registros públicos debidamente independizados y por tanto, pues, toda ciudadano tiene el deber de respetar la propiedad privada y no se puede disponer alegremente de una propiedad que no la corresponde ¿Esta propiedad privada está constituido legalmente? explíquenos un poco cómo es La asociación de propietarios es la propietaria de este espacio físico y esta propiedad está registrada en registros públicos y en la fecha se ha hecho una independización en la que está registrada también en registros públicos son documentos que otorgan, pues, la titularidad y la legitimidad del bien Ahora, la presencia del fiscal es para, quizás, para escuchar ambas partes es lo que dice el doctor Díaz ¿Por qué cree que no está la otra parte presente? Bueno, desconozco la razón del motivo por qué no está presente y ellos están también notificados Como te repito, esta es una diligencia de una investigación preliminar en la que el fiscal, como titular de la acción penal está viendo, in situ, los daños materiales que se han ocasionado en una propiedad privada que pertenece a la asociación ¿Esta notificación ha sido para ambas partes, nos indica? Indudablemente, es una investigación preliminar en la cual el Ministerio Público notifica ambas partes ¿Para qué hora estaba programado? ¿Para qué hora estaba programada? La programación estaba 11 de la mañana 11 y 30 de la mañana Lo escuché a usted que había una disposición de llegar el fiscal retirarse 10 minutos antes algo así logré escuchar Bueno, lo que se ha hecho mención es que los denunciados perturban la posesión ingresando a la cancha de fútbol Es una propiedad privada y sin permiso lo hacen Y lo que se ha notado es que hay personas normalmente que presumimos son los denunciados son los que se han retirado Ahora, para ingresar a la cancha deportiva ¿A quién se debe pedir autorización? A la asociación que es la propietaria de la cancha de fútbol A la asociación Entiéndase que esto es un espacio de propiedad privada Es cierto, es un campo deportivo que tiene pues la titularidad es la asociación y cualquier evento que quiera realizarse particulares que quieran realizarse tienen que solicitar permiso a la asociación Con respecto al plan integral de desarrollo si es una propiedad privada ¿Cómo puede tener una propiedad privada si no tiene un plan integral de desarrollo toda la zona del 14? A ver, el plan integral de desarrollo urbano es para ver todo lo que es el equipamiento urbano y las vías que debe tener una ciudad un pueblo Eso no tiene nada que ver en que el espacio físico es una propiedad privada Aquí este Chacra Cerros desde años anteriores pues ha sido de propiedad de los hacendados propiedad de los que están registrados en los públicos se han sido transfiriendo a los parceleros y después obviamente a la asociación que asume ya la conducción con respecto a lo que es el terreno de la asociación Entonces, aquí estamos hablando de que la asociación es propietaria de un espacio físico y también está inmerso dentro del plan integral de desarrollo El abogado de la otra parte indica que se ha en todo caso constituido de manera fraudulenta esta nueva directiva ¿Usted qué tiene que decirle al respecto? ¿Está legal? No sé cuáles son los argumentos sustanciales de la persona a la que usted me habla porque esta es una asociación una persona jurídica de derecho privado y la asociación jurídica tiene sus socios y esos socios están empadronados en un libro padrón de asociados Por lo tanto si hay personas que no están registradas en el padrón no tienen ningún derecho de injerencia dentro de la asociación Desconozco yo, repito los argumentos de la persona que usted menciona en todo caso debe estar desinformado de la realidad de la asociación ¿Cuánto? Bien Ustedes han logrado ver y escuchar las dos versiones de dos profesionales dos abogados dos abogados donde no queda claro ¿No? La voz que escuchamos en el fondo indica 11 y 30 era la voz del fiscal La otra parte el otro abogado indica que la situación era a las 11 y esperaron hasta las 11 y 45 El abogado Yauri que ustedes ven en pantalla señala pues que era 11 y 30 Desde ya nosotros lo que sí hemos podido percibir es que en esta en esta localidad en esta zonal Chacracerro hay un conflicto social de vecinos Hay un conflicto social de intereses que desconocemos cuáles son los intereses lo que sí hemos podido observar que existe un terreno de más de mil metros cuadrados y que es un estadio y todo ello este problema se ha generado todo este conflicto social que hay entre vecinos que hay entre convivientes hermanos primos que existe este conflicto que existe es a raíz de las malas autoridades que gobernaron el distrito de Comas hay que reiterarlo el exalcalde Miguel Ángel Saldaña Reategui en sus dos periodos no ejecutó el plan integral de desarrollo y en la actual gestión el doctor Nicolás Kuzunoki un médico tampoco ha ejecutado el plan integral de desarrollo y esto es la consecuencia el conflicto el problema social que tienen que resolver los propios vecinos a través de las instancias judiciales desde ya nosotros le mandamos la reflexión al fiscal superior al doctor Alberto Rosel para que nos dé y aclare a través de la oficina de comunicaciones que es o a qué hora estuvo programada este este se podría decir esta diligencia fiscal una parte indica que fue a las 11 la otra parte indica que fue a las 11 y 30 lo cual ha creado todo un conflicto y reitero todo ello es a consecuencia de las malas autoridades que han gobernado el distrito de Comas nosotros nos vamos a despedir del programa pero vamos a seguir investigando por qué hay este conflicto en esta zona en esta zona denominada Chacra Cerro está en la zona 14 en el distrito de Comas a la margen izquierda yéndose la margen izquierda del río Chillón un conflicto que seguro va a generar en estos últimos meses agresiones más denuncias más maltratos más atraso y hoy ya se acerca se avecina una campaña municipal y esperemos que esta vez los vecinos de la zona 14 escuchen muy bien a las personas que pretenden ser su autoridad y le puedan solucionar sus problemas que hay que hay por resolver se puede resolver efectivamente se puede resolver el día de hoy hemos logrado obtener una información que lógicamente vamos a cruzarla porque no queremos todavía indicar por qué motivos se vienen en todo caso estos pobladores enfrentando por una propiedad un estadio que tiene más de mil metros más de mil metros cuadrados y también qué es lo que está en todo caso realizando la municipalidad de Lima con respecto a este tema nos indican que ya está ejecutándose a través del instituto metropolitano de planificación un estudio para elaborar el planamiento integral de desarrollo de la zona 14 eso es la última información que hemos logrado obtener a través de la municipalidad de Lima y esto lo vamos a ampliar en el transcurso de estos días porque queremos nosotros conocer y los vecinos de Comas seguro que la zona 14 quieren conocer la verdad la verdad que lógicamente ambas partes deben de conocer qué es el fondo cuál es el fondo de interés que los tiene en conflicto permanente sobre esta propiedad nosotros nos despedimos hasta el día de mañana no sin antes indicarles que si se perdió el programa nos puede ver de 7 a 8 de la mañana de 12 a 1 y en directo para todo Lima Norte de 9 a 10 de la noche hasta mañana de 9 a 10 de la noche Gracias por ver el video